Muy buenas chicos, hoy estamos más gente en la guerra, pasó una videoconferencia, esto mola, tiene su gracia. A ver Carlos cuéntame tú quién eres y a qué te dedicas. Pues mira yo soy actualmente empresario y a la vez también trabajo por cuenta ajena. Desarrollé el proyecto Tapamanía como ya imagino que conocerá. En su momento llegamos a tener siete locales, montamos franquicias y ahora mismo tengo dos locales en los cuales gestiono y además pues trabajo en Macro España, concretamente en el área de Córdoba. Debajo tengo a Moisés. Moisés cuéntame, ¿qué es de tu vida? Pues yo he estado estudiando ingeniería de telecomunicaciones y básicamente mi base es que soy un apasionado de la tecnología y siempre estoy investigando un poquillo qué es lo que hay en el panorama. A ver sacarse telecom normalmente ya tiene un buen bagaje. Básicamente es una de estas carreras sencillitas que uno estudia cuando lo tiene en AKC y bueno pues... Sí, es algo secundario mientras va en la vida a pasar. Sí, sí. Bueno y vosotros dos, Álvaro y Sergio. Bueno pues voy yo primero. Yo estoy terminando ingeniería mecánica y diseño industrial en la Universidad de Sevilla y además desde siempre me ha apasionado el tema de la formación y la gestión de proyectos. Esto ha estado involucrado en la mesa local de la juventud aquí en el pueblo durante muchos años y bueno pues ahora es una mezcla entre las dos, entre la formación y la ingeniería lo que hace que estamos aquí en el proyecto. ¿Y tú Sergio? Tengo un poco de recorrido en el sector de los recursos humanos. Cuando Carlos fundó la franquicia pues me dediqué un poco a coordinar y a gestionar un poco lo que es el tema de recursos humanos. A día de hoy trabajo para mesa local de la juventud como dinamizador juvenil, trabajador joven aunque con esta entrada. La idea de esta charla era porque me estuvisteis contando que estabiliados con un proyecto que contiene la palabra inteligencia artificial automáticamente eso despierta la atención de todo el mundo. Está ligado a la formación así que quién se atreve a empezar a arrancar un poquito. A ver el chico de Telecom que seguramente le sonará esto de la inteligencia artificial de algo. Algo, algo me suena. Cuéntame brevemente en qué consiste esto. Bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial nos referimos a las tecnologías de Deep Learning. Como tú puedes enseñar a una máquina, hacer una tarea que se parece bastante a lo que hace tu propio cerebro. En este caso nuestra idea fue que la tarea que haga sea empatizar con un usuario que está recibiendo una formación digital para adaptar esa formación a las necesidades de ese usuario. Bueno, una cosa antes de nada. ¿Qué se llama? Anexa. Muy importante. El logotipo ahora lo pondremos sobre impresionado o algo porque si no no estamos contando nada. Aparte, ¿cuánto tiempo lleva existiendo? Bueno, todavía no está realmente en su fase final. Llevamos como cinco meses de trabajo aproximadamente. Pero bueno, esperamos que esté claramente pronto. Y luego, una curiosidad que quizá puede ser lo más interesante, lo más espectacular ahora mismo. Hay mucha gente desde fuera que se ha interesado en este proyecto. Hasta donde yo sé, Telefónica y la Junta Andalucía. Así es, sí. Y el Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico de Córdoba. Sí, el INDEC. El INDEC. Pues los tres organismos juntos tienen un crowd working en Córdoba que se llama El Patio. Sí, sí. Es una aceleradora de empresas y bueno, aplicamos con nuestro proyecto para participar en el programa de aceleración. Y bueno, parece ser que les ha gustado y nos han dado la oportunidad de trabajar con ellos los próximos cuatro o ocho meses, porque pueden ser ampliables, allí en Córdoba, en su centro de trabajo. Cuando pase la situación actual, ahora mismo lo estamos yendo. Y nada, la verdad, que estoy muy contento de que empresas e instituciones con gran bagaje en este sector del emprendimiento, pues nos hayan reconocido el proyecto como algo positivo y en el que poder seguir trabajando. Qué bueno, qué bueno. ¿Y esta idea surge de dónde? De Álvaro, conmigo. Eres ya a su tiempo la idea. ¿Alguien te ha señalado, Álvaro? Sí, bueno, como comentabas al principio, a mí, aunque por formación académica se me incluya en el ámbito de la ingeniería y la tecnología, siempre me ha encantado el tema de la formación y tengo estudios paralelos a la universidad en forma de formadores y todo lo que está relacionado con cómo se enseña, cómo se aprende, algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Qué chulo. ¿Y por lo que está relacionado con el equipo? ¿Puiste tú el encargado de localizar a la Liga de la Justicia, no? Para traerlo para acá? Totalmente, totalmente. Por suerte somos amigos desde antes, entonces fue muy fácil. Primero lo comenté con Moiseo. Oye, ¿qué te parece esto? Pues desde el punto de vista tecnológico, ¿qué es sentido? Vamos para adelante. después ya coincidí con con Sergio y finalmente con Carlos que yo sabía que también tenía alguna idea en el mundo de la empresa y la formación ¿Alguna idea tiene? Claro, algo sabe y entonces pues bueno, nos fuimos a estar los cuatro y ya determinamos la forma a esto que se está creando ahora mismo. Bueno, y una curiosidad Sergio, ya que estábamos en la parte de abajo parte de abajo física Una curiosidad Sergio cuando estábamos hablando de personal, de comentar que estás gestionando personal y demás esas carencias de formación que me estabais hablando entiendo que es lo que habitualmente te encuentras cuando una persona llega nueva a una empresa pero es decir, me falta formación específica de cómo se hacen las cosas dentro de la empresa A ver, yo soy muy crítico muy crítico y sobre todo con el tema de la formación y en cuanto lo voy a soltar un bombazo en cuanto a la universidad más todavía Bueno, pues nos podemos ir ya de aquí Ya podemos ya podemos encontrar un par de un par de financiaciones dentro de la universidad Sí, sí En regla general son formaciones muy estamentadas muy reglamentadas y a la hora de la práctica o a la hora de de la empatía por así decirlo incluso de la formación presencial se ve esas carencias a día de hoy posiblemente es más importante bueno, más importante por definir de alguna manera la empatía que te pueda dar un ordenador o un algoritmo puede llegar a ser más efectiva que la que te pueda dar una persona siempre y cuando se entienda el paréntesis En parte te entiendo de hecho se habla mucho desde hace ya bastante tiempo más que de conocimientos de capacidades es decir de que la empresa te dote o quien sea te dote de las suficientes capacidades o habilidades para poder desarrollar un puesto de trabajo concreto y no es que del bagaje que tenga y de la formación que tenga En línea con eso que comenta nosotros somos fieles defensores de hecho nuestro producto empieza en esa etapa del trabajo por competencia entendemos que la mejor manera de medir una formación y de medir la situación de las capacidades de una empresa es conociendo las competencias de sus trabajadores entonces nosotros proponemos empezar así generando un marco de competencias para la empresa donde se ubiquen todos sus trabajadores si es una empresa de restauración pues claro al público y las competencias la empresa que sea y ahora ya con esas competencias definidas entonces podemos definir cuál va a ser el catálogo formativo y cómo el algoritmo va a trabajar pero si no no podríamos pensar entonces claro ¿y el público objetivo al que os vais dirigiendo Carlos en este caso? Pues en este caso hemos definido empresas de más de 100 trabajadores de tamaño mediano grande Bueno, aquí en Puente Genio os vais a hinchar entonces aquí estamos llenos de 300 de más de 100 trabajadores Y de hecho que vayan tomando nota porque nos contactaremos pronto con ellas Sobre todo del sector industrial digital comercial y servicios y distribución y logística donde hemos visto que ahí hay más carencia en cuanto a formación ¿Habéis hablado ya con alguna? ¿Habéis dado algún paso ya? Hemos hablado con alguna pero tampoco quiero decir porque no hemos sondeado Al hacer el sondeo intentando validar nuestro proyecto pues tenemos algunos conocidos que tienen empresas aquí en Puente Genio y fuera de Puente Genio y hemos hecho una validación del proyecto de la cual pues hemos salido bastante ha sido bastante satisfactoria Hombre también te digo que empresas de más de 100 trabajadores en Puente Genio no hay tantas a poquito que nos pongamos a estas cuentas ¿verdad? Sí, sí Como te pregunten mucho sacamos el nombre déjalo Siempre me resulta un poquito complicado cuando ves esto en el ámbito rural que en muchas ocasiones parece que en el ámbito rural todo es pico y pala pero en realidad cada vez se acortan más las diferencias entre una empresa ubicada a lo mejor en una empresa de una ciudad grande o en un pueblo que a fin de cuentas el acceso a la tecnología es prácticamente el mismo O ya con la interconexión que hay al final con el ámbito nacional o internacional con lo que juega una empresa si no es competitiva en el mercado tiene el tiempo limitado de actuación así que tiene que ser muy competitiva para poder seguir actuando en el mercado y en ese cambio que entendemos que la empresa es una entidad continuamente cambiante pues nosotros le vamos a proveer de una formación continuamente actualizada De hecho entiendo que el secreto de la Coca-Cola de este proyecto en parte será ese algoritmo maravilloso como el legendario algoritmo de Google que a lo mejor cada cuando lo cambian que todos los que se dedican al SEO están buscando un pino por cárcel pero en nuestro caso será algo parecido Moisés supongo que ese algoritmo que entiendo que tú serás uno de los que se ha dedicado a picar código supongo tiene que ser de lo más complejo que habéis encontrado y aparte en constante evolución Claro la dificultad en este caso va más de como porque una inteligencia artificial realmente si nos ponemos técnicos no es un algoritmo es lo que destruye los algoritmos Vale no me estoy entrando de un carácter Tú le pides Explícamelo como si yo fuera imbécil de verdad venga Una inteligencia artificial no se puede explicar como tal porque es algo que ni siquiera nosotros entendemos es un sistema muy complejo muy abstracto que tú entrenas a realizar una tarea entonces tú le pides que haga algo hasta que aprende a hacerlo y cuando aprende a hacerlo no sabes cómo ha llegado ahí pero ya lo hace entonces aquí aquí realmente la dificultad que nos encontramos es ese aprendizaje cómo enseñamos a esa máquina a realizar esa Claro porque aquí hay un ejemplo que a mí me gusta mucho con la inteligencia artificial porque me parece súper clásico si yo te digo ahora a ti Javier 2, 4, 6, 8 tú automáticamente me vas a decir 10 y te voy a decir ¿por qué? y probablemente tú has sacado un patrón deductivo por tu experiencia por todo lo que tú sabes de matemáticas de patrones en toda tu vida sabes que automáticamente viene el 10 pero tú no tienes no tienes una regla estructurada fija que te diga que siempre sino que es una deducción que tú haces por bagaje entonces por tu bagaje la inteligencia artificial hace eso o sea va continuamente haciendo deducciones por lo que va aprendiendo cada vez más afinadas pero en ningún momento llega a saber exactamente el patrón cuál es el que hace que después venga el 10 y después el 12 sino que ella sola ha sacado todas las conclusiones de millones de datos y claro eso es lo difícil entrenarla para que deduzca bien vale si aplicamos la inteligencia artificial a un protocolo formativo básicamente lo que haría sería leerte tus patrones de comportamiento y en función a eso ¿no? exacto el sentido que tiene esto en la aplicación a empresa es que va a optimizar para el punto de vista del alumno va a optimizar los recursos pedagógicos o sea cada alumno va a tener a su disposición lo que necesita para aprender lo que le comentábamos memoria visual pues le va a facilitar la formación a través de imágenes y de forma mucho más visual si alguien ha escapado mediante casos prácticos le va a ir poniendo casos prácticos para que sea más digerible el conocimiento entonces para el alumno para el trabajador de la empresa que recibe la formación estamos hablando de la máxima eficiencia pedagógica en cuanto a formación digital pero para el empresario es una optimización de costa extrema porque tú le vas a dar a cada trabajador solo los recursos que necesita es decir si un trabajador necesita 6 horas para aprender le va a dar 6 horas no necesitar mejor una formación de 8 con 6 ya tiene pero es que el que necesite 10 le va a dar 10 y no 8 que no le iban a servir para nada porque le iban a faltar 2 para tener a aprender hace el trabajo que haría un buen jefe un buen gestor que es sentarse con el trabajador ver qué te hace falta te doy lo que te haga falta y funciona eso o un buen tutor si habláramos de una formación más arreglada un buen docente que en el aula sea capaz de crear necesidades y actuar en consecuencia el trabajo me lo llevo al plano del jefe porque normalmente dentro de la empresa yo suelo decir que hay dos tipos de jefe a la hora de insertar a alguien dentro de la empresa el que le da el tocho de manual y dice señor busque si usted la vida y a mí no me llame y cuando te salga mal pues ya te despediré tranquilo y luego el que realmente es consciente de lo que cuesta lo que cuesta en cuanto a pasta e ineficacia durante un tiempo formar a alguien y se dedica a estar encima de nuevo todo lo posible hasta que ve que rinde y si no rinde lo detectas rápido y lo mandas al carajo tú como empresario Carlos te lo habrás encontrado en más buena ocasión muchísimas veces y lo caro que es no detectar rápido si esa persona no es válida para ese puesto oye que no pasa nada yo por ejemplo yo trabajando en un bar duraría entre 10 minutos y un cuarto de hora porque soy muy despichado con lo cual en cuanto alguien me pide una sin alcohol y le lleve un whisky seco seguramente lo mato pero en este caso hay gente que tiene una habilidad innata que si la detectas rápidamente en días está funcionando al 100% y al revés además pasa una cosa al final es una cosa bidireccional es verdad que vale mucho la actitud del candidato pero también con la experiencia nos hemos dado cuenta de que la comunicación de esa formación que sea eficiente es muy clave no todas las personas asimilan igual y no todas las personas van aprendiendo de la misma manera entonces al final el sistema de aprendizaje es clave no sé que hay gente que al final puede parecer en un principio y de hecho no ha pasado en muchos casos que no es válida y con el tiempo adaptando un poco la formación a su carácter a sus actitudes y a sus aptitudes al final ha llegado a ser incluso mejor profesional que otros que parecían que eran mucho mejor que él bueno eso es más o menos lo que contaba Sergio antes de que el sistema educativo tal y como está planteado en cuanto te salgas un poco de la media en cuanto a tu capacidad de aprendizaje por decirlo de algún modo que tienes un pico en algunas de las habilidades y en las otras las tienes más descuidadas en el sistema educativo como tal no te sabe responder adecuadamente quizá porque nos hay demasiada gente por clase o lo que sea y hay mucho fracaso ligado a eso en el mundillo empresarial es que ese fracaso sale muy caro claro exactamente además el uso de o sea hemos hablado del uso de la inteligencia artificial en lo que sería su actividad el grueso de su actividad que es interactuar con el alumno en la formación y ir modificándola acorde a sus necesidades pero pero esto tiene ya que la usas deja unos despuntes que pueden llegar a ser muy útiles por ejemplo hablábamos de trabajar con competencias pues ahora usando esta formación va a detectar qué competencias tiene qué trabajador en todo momento porque la inteligencia ya te la está detectando entonces tú puedes trazar una carrera empresarial para cada trabajador en el que tengas la proyección de cómo está ahora y a qué puede llegar a serme útil y cuánto me cuesta que tenga esa formación entonces puedes decidir inversiones en tu propio equipo o sea va a detectar en todo momento la situación de las competencias de tus trabajadores entonces eso desde el punto de vista de una empresa puede llegar a ser muy útil dos preguntas que todo el mundo puede tener en mente Moisés esta es tuya hay mucho en el mercado parecido a esto es decir ¿te has encontrado mucho para poder basarte en ello antes de desarrollar esto nuevo? no realmente hasta ahora por todo lo que hemos investigado no hemos encontrado empresas que estén desarrollando concretamente este producto obviamente hay investigaciones que ahora mismo la inteligencia artificial es una cosa que se investiga en todas partes será seguramente ahora mismo será la vacuna contra el coronavirus y después la inteligencia artificial sí además lleva mucho tiempo os comentaba eso al principio porque a todo el mundo le suena como súper espectacular súper innovador aunque nadie tenga la menor idea de en qué consiste claro lleva mucho tiempo investigándose pero de hace un par de años a hoy ha pegado como un despunte porque de repente funciona de repente los coches se conducen solos ¿sabes? entonces es una cosa que funciona se está investigando mucho entonces obviamente hay muchísimas bueno tampoco voy a decir muchísimas pero hay varias universidades que sí que están pensando cómo aplicar la inteligencia artificial a la formación a esto de reconocer las necesidades pero en esas investigaciones que no son más que sus investigaciones todavía no se apunta al desarrollo de ningún producto ni nada parecido por eso nosotros pensamos que cuanto antes nos pongamos con ello podemos ser los primeros que lleguen a ese mercado o de los primeros que bueno tío estoy más de pontaneza porque además una cosa los cuatro somos o sea sois pontaneces los cinco somos pontaneces y los cuatro de la empresa soy de aquí ¿no? así es así es todos menos de 30 años todos menos de 30 años incluido yo claro vale vale pues coño que chulo tío una la última pregunta que era obligada esto es muy caro bueno nosotros decimos que nuestra facturación será sobre el beneficio que le causamos al empresario entonces en cualquier caso todos vamos a ganar porque nosotros vamos a a ver cuánto le estamos suponiendo de ahorro y sobre eso vamos a ganar nosotros entonces un porcentaje así que debe serlo porque en optimización de recursos lo es entonces en lo que no tanto el servicio pero en lo que sea barata ya te estás haciendo que merezca la pena así que se nota algo que has estado metido en cosillas de política no me has contestado jodido no es un servicio que pueda complerse uno para hacer el curso de cómo utilizar la rumba en su casa que no son 100 pagos para hacerte un curso de community manager en casita vamos cuando Carlos decía en un principio que nos dirigimos principalmente a empresas de madres sin trabajadores no es porque empresas más pequeñas no tengan carencia de formación interna porque por lo general suelen ser muy pocas acciones o acciones muy pequeñas que quizás no merezca la pena invertir en un servicio que está pensado para proyectar en el tiempo porque además como propia inteligencia artificial tiene más sentido cuanto más la uses porque cuanto más la uses más se parece a lo que tú necesitas más entrenada está entiendo que se parece mucho a un trabajo de consultoría entiendo es decir sentarte con alguien definir un traje a medida porque hace de cuenta lo que va a necesitar cada uno exactamente nosotros decimos que tenemos una consultoría de información anexa es una consultoría de información en tanto en cuanto no es tanto el producto que vendemos sino todo el asesoramiento y la puesta en marcha del producto que le va a acompañar y le va a asesorar no obstante el definirlo si es caro o barato se basa al final en hay que ser competitivo vale y será caro o barato en función del rendimiento que el retorno sobre inversión que le genera a la empresa es una respuesta de marketing hombre es una respuesta de marketing esto no es ni caro ni barato es rentable lo rentable ya está es que claro tío la cabra la cabra tira el monte ya sabes por qué no vendo yo Fabián no pero si te entiendo no deja de ser algo en el que te pones a mirarlo dentro del cuadro de amortización de un año completo y ver cuánto te hubiera costado contratar tres personas nuevas y formarlas o formar a las que ya tienes dentro de la empresa y desiglarlas para otro puesto por ejemplo bueno pues chicos os quedan cosas en el tintero o despedimos en el próximo café desarrollamos más a mí hombre ya me parte el próximo café por Dios en persona cojones que esto yo me he quedado con mi espinita de la casa de solo puente genio no la tengo aquí la tengo en casa esta es la que yo tengo en mi despacho esta es la que tengo en mi despacho así que no os preocupéis y contáis con ella así que obligatoriamente nos tendremos que ver chicos que muchas gracias tampoco quiero extender esto mucho más el siguiente café no lo vamos a echar en persona y chicos que encantado de escuchar gente joven que además le pega al mundillo empresarial que esto ya es una filia personal pero oye creo que hace falta mucha gente de este corte gente que se meta en el mundillo de empresa que sea capaz de emprender que quiere puestos de trabajo cuando toque y que bueno que sean parte de la solución de este tipo de problemas que nos encontramos ahora mismo y nada que el ida de lo que tú decías animar a todo el mundo a que tenga una idea a que la lleve a cabo que no es nada más satisfactorio y que sientes mejor que trabajar en lo que te mueve y si además si vas a tener la suerte de crear trabajo en un futuro y demás pues es maravilloso pues Moisés ¿algo que añadir? nada eso que me gustaría sobre todo por mi situación actual que se perdiera un poquito el estigma ese que hay de la titulitis o sea que bueno hay grandes hay grandes casos yo siempre suelo contar lo mismo uno de los mejores directores de cine españoles Alejandro Benavar le dijeron que que no valía en la escuela de cine y bueno creo que la taquilla dice lo contrario pero bueno no soy yo nadie para para explicárselo y tú Sergio ¿algo que añadís? no nada que nos esconderemos por si las universidades empiezan a localizarnos igual les parece interesante hombre y ellos lo compran míralo por la parte útil sí es verdad que hemos cerrado un par de puertas de inversores en esta llamada pero por lo demás darte las gracias y como en la misma línea animar a la gente que invierta tiempo en sus propios proyectos y en sus propias ideas que posiblemente lo haga llegar mucho más lejos que cualquier otra cosa pues chicos encantados de hablar con vosotros el próximo café en persona que ya parece que va abriendo la cosa un poco así que nos veremos que vaya bien muchas gracias hasta luego hasta luego